1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 65, 60, 85, 90, 91, 92, 93. ¡Que lo muerde! ¡Mordida! 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 No quiero, dice. Vamos a ver quién va a morder el pastel. Dice que la nieta va a morder el pastel. ¡Mordida! Mete que lo hacemos... ¡Mordida! 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 ¡THE H described really is incredible! Fuerte las palmas, fuerte las palmas Ahí están las tiestas, las hijas Que harán la partición del pastel Suplicamos la fila correspondiente Para que esta alegría sea de todas Hermanitos del ministerio Continúan amenizando la alabanza Las mañanitas Mientras ellos preparan todo Claro que sí Entonces mientras ahí están repartiendo el pastel Pues nos dicen que cantemos las mañanitas Bueno, sí Felicidades Es un día muy especial Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte